Bueno, y el Ministerio de Seguridad le entregó a una asociación civil cerca de 500 bicicletas que fueron recuperadas en diferentes procedimientos policiales. Una asociación civil a la que asisten chicos de la calle. La intención es que ellos puedan recuperarlas, aprendan a repararlas y también usarlas. Prevenir Andando es el nombre del programa del Ministerio de Seguridad de la Nación que se da en el marco de seguridad ciudadana con inclusión social. Es un proyecto para la reparación de bicicletas que el Ministerio de Seguridad tiene incautadas por situaciones de delitos y demás que antes se compactaban y ahora las utilizamos, las reconvertimos en un proyecto productivo y en este caso con la asociación civil del Isauro Arancibia trabajamos para que los chicos arreglen esas bicicletas y además después puedan utilizarla como medio de transporte. Muchos de los chicos que asisten a este centro educativo están en situación de calle por lo que estos talleres extracurriculares son un espacio más de contención. Ellos mismos van a recibir la bicicleta, la van a arreglar mecánicamente, la van a pintar, la van a decorar, la van a filetear. Nada, le van a dar un nuevo contenido a una bicicleta que utilizarán como medio de transporte, que podrán aprender un oficio. Bueno Mauro, contame cómo es este día, qué está pasando, qué sienten al recibir bicicletas. Algo muy lindo porque es algo para nosotros, para hacer un curso y para tener un oficio para nosotros. ¿Sabés qué van a hacer ya con las bicicletas? ¿Te dijeron? Sí, un taller de bicicleta. Contame vos, ¿en qué año estás? ¿Qué estás terminando? Estoy terminando la primaria, estoy en el segundo ciclo que viene ese cuarto y quinto y estoy queriendo terminar mis estudios, la primaria. ¿Qué querés estudiar después? Quiero seguir mis estudios, quiero hacer la facultad y quiero ser abogado.